Aunque se trata de un animal acostumbrado a correr libremente por los bosques del sur del país, una tepescluinte hembra fue encontrada sin nada en un pequeño encierro hecho con latas de zinc, con poca ventilación y donde tenía gran dificultad para moverse. El animal fue liberado de su inhumano encierro gracias a una acción conjunta de oficiales de la Policía de Fronteras y Guardaparques del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Minae durante un patrullaje por el Parque Nacional Piedras Blancas y sus alrededores. Los oficiales tras realizar un recorrido por esta zona protegida, optaron por realizar una revisión de una jaula que estaba en una especie de bodega cercana a una casa de la Comunidad de Piedras Blancas en el Cantón de Osa. Fue así como descubrieron en las condiciones ya descritas esta tepescluinte hembra, por lo que dialogaron con los miembros de la familia que la mantenían en estas condiciones, quienes aseguraron que la tenían como mascota, aunque no se descarta que el verdadero propósito fuera para el consumo humano. Los oficiales del SINAC y de la Policía de Fronteras de Inmediato procedieron a decomisar el animal, el cual fue llevado posteriormente hasta un centro de rescate animal ubicado en Puerto Jiménez de Golfito, además de denunciar el caso ante la Fiscalía Local. En ese refugio, el animalito ahora cuenta con más espacio y está en un proceso de adaptación para ser liberado posiblemente en otra área protegida al sur del país, lejos de sus captores o de otros cazadores. El tepescluinte es un reedor sumamente perseguido por los cazadores en el sur y otras regiones, pues su carne es muy apetecida, lo que lo ha convertido en una especie en vía de extinción. Por tal motivo, las autoridades del Minay de Seguridad realizan grandes esfuerzos para conservar esas y otras especies de fauna silvestre.